qué tamaño de local acaban de inaugurar esta entrada es por la entrada norte y tiene otra entrada y salida por la avenida volmer este es el nuevo local que han inaugurado en sanville candelaria me parece uno de los locales más loquísimos y cool de este gran centro comercial me parece loquísimo porque aquí venden de todo es como un local independiente casi diría yo un anexo del sanville de hecho no se siente el rico aire acondicionado que se siente dentro del sanville porque tiene dos entradas y dos salidas que dan hacia la calle me parece un mercado huaycaipuro pero de lujo aquí van a encontrar farmacia mezclado con ropa con comida para animales con licores con electrodomésticos aquí se vende de todo mezclado este es loquísimo de verdad y el ambiente es muy agradable por cierto uno al entrar al local uno lo que se le ocurre es un guau por la cantidad de mercancía variada que hay y la loquísima mezcolanza que hay aquí está producto de belleza charcutería champú no hay mucha cola porque hay mucho muchas cajeras no hay mucha cola porque hay mucho muchas cajeras aparte más interesante este local de verdad es la parte de los licores he encontrado precios increíbles comparado con otros locales cerca los licores no son tan baratos aquí se puede encontrar un buen vino español de 4 a 5 dólares señores sigamos el recorrido por aquí vamos a ver la parte de licores vinos tinto español el importado de 5 a 8 dólares aquí semi seco y dulce más vino de la sanción de vino obviamente hay otra excepción de otra sección de whisky de ron aquí está el vino blanco está el precio esta es una buena marca le he tomado ahí está 4.64 dólares ese vino blanco que vieron ahí a la hito está a la venta de refrescos esto es una mezcolanza loquísima de todo todo tipo de mercancía un árbol de navidad en septiembre aquí está la parte de electrónica televisores equipo de sonido a la hito producto de higiene por eso digo esto es una mezcolanza loquísima de verdad si voltea encontrarás comida para perro producto de higiene un poquito de todo pues ahí está la comida para perro allá al fondo esto es como un gran bodegón donde van a encontrar de todo eso sí aquí no hay ni cárnicos ni verduras salud charcutería ropa bebidas oye de presión licuadoras oye de presión licuadoras celulares si les gustó el vídeo suscríbanse y nos vemos para la próxima chao oye de presión licuadoras